Se van Ya los campos blancos están Y se pierde la cosecha Dios vino a salvar a este mundo Y nos dijo que fuésemos un voz Llevemos el mensaje de paz Llevemos el mensaje de amor Declaremos la verdad Declaremos la verdad Ahora es el tiempo Este es el momento De levantar la bandera del amor Marchemos unidos luchando Llevando la luz del Señor Extiende tu mano Levanta el caído Recuerda la misericordia y el perdón Es Cristo el motivo De nuestra canción Ahora es el tiempo Para salvación Que tu vida refleje la luz El amor de Jesús Nuestro Dios Quiere que alcancemos A todo aquel que cautivo está Hermoso Hermoso son los pies El que va Reclamando la misericordia y el perdón Reclamando al mundo la verdad Que tu vida refleja la luz del amor Y el amor de Jesús Ya es hora de despertar Y por más pobre despedir Unidos podemos Llevarle al mundo La esperanza De un nuevo vivir Ahora es el tiempo Este es el momento De levantar la bandera del amor Llevas unidos luchando Llevas unidos luchando Llevas la luz del Señor Llevas unidos luchando Extiende tus manos, levanta el caído, encuerda la misericordia del perdón. Es Cristo el motivo de nuestra canción, ahora es el tiempo para la salvación. Que tu vida refleje la luz. Que tu vida refleje la luz. Que tu vida refleje la luz. El amor de Jesús. 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 El amor de Jesús.